Bienvenidos a nuestro canal de noticias de YouTube, donde les presentamos la crítica secreta detrás de escena de la política de Ucrania de Biden. Si bien la administración Biden ha hablado mucho sobre su compromiso con Ucrania, la realidad detrás de escena es muy diferente. Hay una brecha cada vez mayor entre la retórica grandiosa y lujosa y las acciones escasas que se están llevando a cabo. Lo sorprendente es que todo el establecimiento de la política exterior de Washington es consciente de esta brecha, pero parece que nadie quiere hablar de ello en público. Es posible que la lealtad hacia el equipo de Biden sea la razón detrás de este silencio. Desde hace un tiempo, he sostenido que las políticas del presidente Biden con respecto a Ucrania se califican con demasiada generosidad. El plan de juego parece ser tratar intermitentemente de sonar como Winston Churchill mientras envía sistemas de armas a paso de tortuga. Meses y meses después de que los ucranianos hayan dicho que necesitan esos sistemas de armas, Biden visitará Kiev y se comprometerá a apoyar a Ucrania todo el tiempo que sean necesario, pero ignorará el hecho de que los ucranianos piden más municiones y artillería. Es bastante difícil lanzar una ofensiva de primavera sin suficiente material para disparar al enemigo. La administración traza líneas rojas y luego se niega a hacerlas cumplir. En cualquier semana, el presidente Biden puede hablar extensamente sobre el conflicto o apenas mencionar la guerra en curso. La retórica de Biden es mucho más triunfalista que los informes sobre el terreno desde Kiev y el frente. Pero no todo son malas noticias. En otras noticias, la sequía que alguna vez fue terrible en el oeste de Estados Unidos se ha mitigado significativamente en los últimos meses. Esta es una gran noticia para los agricultores y las comunidades que dependen del agua en esta región. Seguiremos monitoreando la situación en Ucrania y en el oeste de Estados Unidos y les mantendremos informados sobre cualquier nueva actualización. Gracias por sintonizarnos y no olviden suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de las últimas noticias. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.